Y en la luna yo encuentro un susurro eterno, que calma mis pensamientos con tu paz y sueño. Y en las estrellas y en la luna yo encuentro un susurro eterno, que calma mis pensamientos con tu paz y sueño. Y en las estrellas y en la luna yo encuentro un susurro eterno, que calma mis pensamientos con tu paz y sueño. Y en las estrellas y en la luna yo encuentro un susurro eterno, que calma mis pensamientos con tu paz y sueño. Y en las estrellas y en la luna yo encuentro un susurro eterno, que calma mis pensamientos con tu paz. Y en las estrellas y en la luna yo encuentro un susurro eterno, que calma mis pensamientos con tu paz y sueño. Y en las estrellas y en la luna yo encuentro un susurro eterno, que calma mis pensamientos con tu paz y sueño. Y en las estrellas y en la luna yo encuentro un susurro eterno, que calma mis pensamientos con tu paz y sueño. Que calma mis pensamientos con tu paz y sueño. Y en las estrellas y en la luna yo encuentro un susurro eterno. Que calma mis pensamientos con tu paz y sueño. Y en las estrellas y en la luna yo encuentro un susurro eterno. Y en las estrellas y en la luna yo encuentro un susurro eterno. Que calma mis pensamientos con tu paz y sueño. Y en las estrellas y en la luna yo encuentro un susurro eterno.